Fuerte encadenada, es año nuevo y es nuestra fiesta de volvamos a entrar en el edificio a la fuerza. Es año nuevo, renunciaré a asistios, regresaré a estudiar. Corridos o no, ha estado chingón, y si no estás aquí, me siento genial. Yo nunca se da más sentir, hasta que me hiciste estallar, lo sé. Aquí será un año feliz, un año feliz. No nos ves, que no están trabajando, volvemos a chupar, ¿dónde andan? Que el tiempo se va. Se están vistiendo, no ves que hay que vestir para asistir a la fiesta, que es la criminal. ¡Aca! La hora de sacar es un clase, pero un clase no le puedes sacar. Si lograste el episodio, me merezco crédito. Se portan bien o no tendrán su sartán. Me suena bien. Soldado fuerte con metal, estamos de mal. Fue el que mi exnovia. Fue el que mi exnovia. Se portan bien. Fue el que mi exnovia. Se portan bien. Suelo. Ahí. ¡Quieta! Investigue sus broncas con amigos del bumper. Tienen esperanza y ya. Pero si no... ¡Fuerda! Nadie me hay. Te amarrar y tirar. Te amarrar y tirar. Te amarrar desde allá. No soporto eso. Tóngala. Y ya. Yo debería reír. Me lo olvidé. Como hay que empezar. Algo comienza a sentir. Pero no sé decidir. Me escaparo como idiota a reír. Ayer pensaba solo en desistir. Desviando. Pero por ti se ve. Un año feliz. Un año feliz. Un año feliz. Un año feliz. ¡Oh! Mi expo. El dos de calor en vivo. ¡Oh sí! ¡Elito está! También tiene un rescato de una niña, pero en España más. ¡Ajá! No ni pedi ni martes. Solo a la chapa. Agitado. No batido. ¿Tú dices va? Solo son los minutos para el plan. No veo los demás. ¡Cuáles, cuáles! ¡Cuáles! 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 ¡Plante! ¡Cuáles! ¡Villán! un e-mail a mi galexi.news.com ¡Arriba! ¡Busquemos promotores!